Gracias por el pase, información en vivo desde la comisaría del INSEE y es que vamos a actualizar información de lo que ha sido este asesinato en hombre en horas de la madrugada en la avenida Arequipa. Para ello estamos con el coronel Walter Palomino, jefe del Escuadrón Verde, porque hubo la captura de personas implicadas en este asesinato. Bienvenido exitoso, coronel. ¿Cuántas personas han sido ya capturadas? Hasta el momento tenemos cuatro sujetos detenidos y una menor retenida, una fémina, ¿no? En total son cinco hasta el momento. ¿Y ellos ya han sido identificados? Ya han significado, responde al nombre de Víctor Baezo Rondón, de 23 años, nacional venezolana. Frank Urriola Díaz, 19 años, también venezolano. Víctor de Oroza Vedra, 51 años, peruano, presunto taxista. Y Cleidis Blanco Otobar, de 23 años, también nacional venezolana, es fémina. Y la menor de iniciales SRE, 16 años, también nacional venezolana. ¿Cuál es el rol que habrían cumplido cada una de estas personas dentro de este asesinato? En materia de investigación, lo que se puede indicar es que estos sujetos, los cuales dos sujetos venezolanos, la menor y el peruano, iban a bordo de un vehículo que está incautado. Los cuales las plagas, responde al C8C 536, han sido capturados a dos cuadras de lecho delictuoso y serían los presuntos autores de este asesinato. Es así, esta información, una rápida reacción, la Policía Nacional de Perú, pone en ejecución el plan CERCO y también el patrullaje integrado, donde va un efectivo policial dentro del vehículo de la Municipalidad del INSEE. Intersectan el vehículo blanco, toda vez que tienen información que ese vehículo había salido del lugar del lecho delictuoso y se le ha capturado sujetos del interruptor policial pertinente. Se menciona que el presunto conductor, que es peruano, menciona que estaba adormitando. Él se dedica al estudio de taxi y raudamente ingresan dos sujetos a su vehículo y le combina con arma de fuego a que avance. Él avanza y es capturado a dos cuadras. Al ser detenidos y realizar el registro vehicular pertinente, se incauta estas dos armas, como usted puede apreciar. Un revólver con cuatro municiones percutadas, lo que indica que dos de ellos habían impactado en el cráneo y en la mandíbula del oxiso y también una pistola, una pistola con su respectiva caserina de serie limada y también con su respectiva munición y celular. Esto también ha conllevado a que intervengan las unidades especializadas, como la dirección de la Iringri, que también habría llevado capturas en el lugar. Habría intervenido un burguer, pero eso ya lo aclarecerá, ya no la Iringri. ¿Cuál sería el móvil principal de este asesino? La hipótesis que manejamos es la supremacía del cobre cupo a las prostitutas. Esa es la hipótesis que manejamos. Por ello, habría sido victimado este sujeto también venezolano. ¿No se descarta que esos sujetos se estén implicados en otros crímenes dentro de la jurídica? Claro, no se descarta porque esto pertenece a una organización criminal, entonces estaríamos capturando los brazos armados, los que llegan a sicariatos, estas armas de fuego estarían también incriminadas. Por eso van a ser pasadas principalísticas pertinentes, porque también tienen que ir incriminadas en otros asesinatos. Con esta información, entonces, retornamos en estudios.